En esta edición de Más Hondureños que Tú, la colombiana Silvia Escobar nos cuenta cuál ha sido su experiencia en estos 40 años viviendo en nuestro país y también nos comenta cuál ha sido la aceptación del pueblo catracho con su restaurante. Veámoslo gracias a Banco de Occidente. Hola, soy Silvia Escobar de Echeverry, soy de nacionalidad colombiana, residiendo en este país hace 40 años. Bueno, Parrilla Paisa es un restaurante colombiano que se enfatiza más en la comida del departamento de nosotros, somos de Medellín, del departamento de Antioquia, entonces acá puede obtener más que todo comida Paisa, ¿verdad? Así nos dicen a los de Medellín. Este restaurante nació a raíz de la inquietud de la gente porque anteriormente fuimos restaurante La Tranquera, lo dejamos por unos años y pues la gente nos decía por qué cerraron, hace falta, la comida es rica, no hay restaurantes colombianos, entonces esa inquietud se la fueron creando a mi esposo y nos metimos de nuevo en este rumbo. El negocio es agradecido, es muy bueno, nos gusta mucho porque tenemos mucho contacto con la gente, específicamente los hondureños porque tengo que decirlo que la mayor parte de los clientes son hondureños y gente de otros lados que nos visitan. Bueno, sí, como le digo, vine en el 80, más o menos por esta época, en febrero del 80, yo me casé en enero y ya mi esposo estaba acá, trabajaba acá, entonces pues tocó seguirlo y me ha creado un poco difícil el inicio, sobre todo por el calor. Soy bien renuente al calor, creo que me ha aguantado más porque por cuestiones de trabajo y todo, paso mucho tiempo en aire acondicionado, entonces ya he aprendido a tolerarlo un poco más. Pero no fue tan difícil porque creo que somos muy afines en muchas cosas, en la cultura, en las comidas también. Me costó un poquito al principio comer el frijol frito, porque no lo usamos así, entonces, pero no, ahorita me encanta. Me gusta mucho la comida hondureña. Fue difícil en el sentido de que uno deja a la familia, estaba recién casada, vengo a otro país donde no tenía a nadie más que mi esposo y mi cuñado, entonces costó, pero en eso de que uno dice me quedo un año, me quedo cinco, llevo cuarenta. Creo que ya tomé agua del río acá y creo que eché raíces y ya no es fácil irse. Ah, mire, a mí me gusta mucho lo que yo le llamaría golosinas acá, me gustan mucho los tamales, me parece que la masa del tamal aquí es deliciosa, las enchiladas, las baleadas, aunque no como mucho por lo de la harina, pero sí me gustan mucho, me parece que tienen muy buena sazón en las sopas también, yo creo que todo es rico. La gente, la calidad de la gente, la gente te da afecto, te hacen sentir bien, te hacen saber que les gusta que estés acá, te ayudan cuando es necesario. Yo creo que tienen calidad de gente. Sí, me gusta mucho la forma de ser del hondureño, porque es calidoso decimos nosotros, es gente afectiva, es gente, como te digo, que te ayuda, es gente que te hace sentir como si lo conocieras de siempre. Creo que no lo conozco todo porque uno se enrolla tanto en el trabajo que cuando cae en cuenta falta, pero acá, por ejemplo, de Islas de la Bahía, es roatán, me parece que es mágico, es bellísimo, es roatán, cayoscochinos también es bellísimo, he estado en tela, en ceiba, en tela con sus playas muy bonitas también, en Tegucigalpa, Valle de Ángeles, creo que hay que conocerlo todo el que viene acá. Normalmente cuando viene alguien de nuestro país o gente que tenemos en Estados Unidos, lo llevamos a Valle de Ángeles, lo llevamos a las ruinas de Copán, que merece conocerlo. Por todos lados, en Comayagua estuve en la Semana Santa y eso me pareció a mí que como que me identificó con lo nuestro. Nosotros en Semana Santa, las procesiones, la gente, la devoción, me pareció muy bonito esa modalidad que tienen con las alfombras. Bueno, yo creo que Honduras tiene lugares bellos, la esperanza, el clima delicioso, el lago de Yohoa también muy bonito. Por todos lados, es que tienen un país muy bonito, muy rico en muchas cosas. Yo soy bananero, con mi cargamento muy contento voy, mientras miro con la sombra el poracero. Trato de usarlas desde siempre, pero hay cosas curiosas que me gustan, por ejemplo, cuando dicen, cuando tratan a los niños con diferentes expresiones, como dicen ustedes, el guirro, el cipote. Nosotros les decimos pelados, los pelados, los niños. Bueno, dicen, por ejemplo, ¿qué ondas? ¿Qué ondas? ¿Qué, qué, pues? Ese tipo de cosas. O sea, hay un montón que en el momento se les escapan, pero sí se les pega. Se les pega. Y cuando uno llega al país, yo no digo, ¿dónde estará el paste? Se quedan en mi casa y piensan, ¿qué quieren? Nosotros en la esponja, de lavarlo así, de paste, no saben qué. De ese tipo de cosas, ahí es donde uno ve que sí se les pega, porque allá las utilizan. Como San Pedrana creo que me tocaba elegir por un equipo de acá y digo que soy maratón. En Colombia mi equipo es verde también, entonces soy maratón. Y pues cuando juega la selección, soy completamente hondureña, he visto la camiseta, hago la bulla, todo así, somos seguidores. Lo ponen un poquito de problema cuando nos ponen a Honduras y a Colombia, 50% el corazón, pero sí, sí me gusta darle seguimiento. Y nosotros en el negocio, cuando hay ese tipo de partidos, lo promocionamos y tratamos de que la gente también esté participando. Yo creo que soy más catrasia que colombiana ahorita, porque fíjense que la mayor parte de mi vida la he vivido acá. Ya 40 años es mucho más de lo que vivo en Colombia y me siento hondureña, me siento sanpedrana porque siempre he vivido en San Pedro. Sí puedo decirle que me siento hondureña y quiero Honduras. Quiero antes que nada darles las gracias a ustedes, Ícono, porque me parece que el ponerse en esa tarea de darnos a nosotros participación para ver lo que hemos hecho, porque en Honduras se puede hacer mucho todavía, es un país maravilloso. Entonces, gracias por eso, porque realmente podemos resaltar. Yo a los hondureños siempre les digo, tienen un gran país. Creo que les falta un poquito de sentido de pertenencia, de decir, porque reconocer todo lo bueno que tiene Honduras, aquí todavía se puede hacer mucho. Y doy gracias a los hondureños porque nosotros tuvimos esta oportunidad, la aprovechamos, eso sí, hay que trabajar y trabajar y trabajar por un mejor país, porque todavía podemos ser mejores, podemos mostrar mucho más al mundo, ¿verdad? Pues darle gracias a todos, a los hondureños, por recibirnos también en este país, por decirles también que tenemos aquí un rinconcito de Colombia que nos espera, que pueden venir cuando quieran, son bienvenidos, pueden venir a disfrutar de nuestra gastronomía, de una parte del país, sí, pero que lo hacemos con todo el amor del mundo, para que todos vengan, nos visiten, siempre serán bienvenidos. Yo soy Eloy de mis metas. Hoy emprendo. Banco de Occidente, el apoyo que hoy necesito para realizar mis ideas. Hoy estamos aquí, para sus ideas, para sus proyectos, para sus metas. Venga hoy a Banco de Occidente. Banco de Occidente. Venga hoy a herbs. Hoy recuerda para alcanzar a paying a luz.